Música Muchos recuerdos, porque te imaginas que yo me crié acá Y vi mis hijas corretear por acá Se repitió, viste ¿Cómo comenzó esto? ¿Comenzó con tu papá? Comenzó con mi papá, porque mi papá trabajaba en una panadería del centro 60 años atrás Cerró esa panadería, que estaba en la 15 y la 22 Y cerró y se quedó sin trabajo Ya tengo dos hermanas mayores, ya estaban mis dos hermanas chiquitas Y algo había que hacer Así que vino acá y se puso a hacer el horno, él Un horno de ladrillo Con un tano, me acuerdo que contaba que un tanito le había dado los secretitos Y después rogó al señor que no se le cayera hasta tanto nosotros creciéramos Resulta que sigue perfecto, intacto está Con sus achaques, obvio Es todo artesanal, se repite todo acá Nunca modernizamos nada Nada, como él quiso, está todavía Y en el caso tuyo, ¿cómo lo tomaste? ¿Como algo que se dio natural? Porque me imagino que no fue una imposición Tener que ser panadero Sino que algo que veías y bueno, te llevó también Sí, también un montón de situaciones ¿Viste? Porque mi madre estaba enferma Entonces, si yo me iba Mi viejo se quedaba Pensaba cerrar Entonces, ¿viste? Me seguí quedando para Para mantenerlo Y los años, la calidad del producto que ustedes brindan Y sobre todo el afecto con la gente Llevo a que hoy en día Esta panadería sea una tradición en la ciudad Y sobre todo las tortas negras de calzada Sí, yo siempre digo que estoy robando todavía Con las tortas negras como mi viejo ¿Hay un secreto en particular, digo Que transmitió tu papá? Y bueno, y fue No se puede decir No, obviamente Hay un secreto Nah, ¿qué secreto? No Sino que, viste Seguimos manteniendo lo mismo Tratamos de hacer Por ahí sale, por ahí no Pero hacer todo lo mismo como hizo mi viejo Hubo un traspaso generacional de tu papá a vos Y ahora continúa también No, no se termina acá Sí, se termina acá Porque yo tengo dos hijas Que ya están en lo suyo Acá se termina ¿Y cómo fue el día de hoy? Y medio, un montón de cosas ¿Viste? Recordando Sí, sí, anoche Pensando, pensando Te imaginas que Mi papá falleció en los brazos míos Hace 30 años En la cuadra Él me dijo Un gallego de los buenos Me dijo Me voy a morir en la cuadra Y se murió en la cuadra nomás ¿Viste? Y mucha gente hoy se acercó Para, bueno, saludarlos Tengo muchos amigos Mucha gente que me apreció ¿Clientes de muchos años? De cuatro generaciones Ese que se fue recién de acá Ese vino el padre de él Viene él Viene el hijo Y viene el nieto O sea, cuatro generaciones que están viendo acá ¡Gracias! 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 ¡Gracias!